Demostrar las fórmulas que permitan calcular el subíndice de un elemento reactivo que se quema en un análisis de combustión y expresarlas para la cantidad de sustancia, masa, volúmenes de gas en condiciones estándar y volumen de gas para cualquier condición. Entonces esto es análisis de combustión y también podemos usarlas para análisis de composición porcentual. Para resolver este problema vamos a necesitar la interpretación molecular de la ley de proporciones definidas. Esa ley establece que el número de átomos de un elemento en un compuesto es proporcional linealmente al subíndice de ese elemento en ese compuesto multiplicado por el número de partículas de ese compuesto o molécula. En este caso en el análisis de combustión generalmente tenemos como compuestos claves un reactivo que reacciona con oxígeno para generar una serie de productos. Los números estequiométricos se desconocen. La mayoría de las identidades de los productos y son bien conocidos dependiendo del elemento. Por ejemplo, carbono siempre produce dióxido de carbono, hidrógeno producirá agua, nitrógeno producirá alguno de los óxidos de nitrógeno siempre en un reservorio. Eso quiere decir que un reactivo siempre va a estar relacionado a un producto. Eso nos permite duplicar la ley de proporciones definidas definiéndola para una sustancia reactiva, que es la que pretenderíamos determinar, y para una sustancia producto, pero manteniendo siempre el mismo elemento de análisis. Otro aspecto importante es que esta serie de ecuaciones no sirven para el oxígeno, porque a diferencia de los demás elementos que solo tienen un reactivo y un producto de finalización, el oxígeno tendrá muchos productos de finalización. Por ejemplo, mientras carbono solo termina en CO2 y hidrógeno solo termina en H2O, el oxígeno terminará tanto en CO2 como en H2O. Adicionalmente, la propia sustancia reactiva puede o no contener oxígeno, pero al quemar estamos adicionando oxígeno extra, y como desconocemos, las identidades de la sustancia no podemos balancear la ecuación química, por lo tanto no podemos contar con números estequiométricos. Así que debemos defendernos únicamente con la ley de proporciones definidas interpretada molecularmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir ley de la conservación de la masa, interpretada como la ley de la conservación del número de átomos. Por lo tanto, el número de átomos del elemento que hay en el reactivo debe ser igual al número de átomos del elemento que hay en el producto. Por lo tanto, pues, igualamos. Lo único que nos quedaría es despejar el subíndice del elemento en el reactivo, que es lo que pretendemos calcular. Porque el subíndice del elemento en el producto se podrá identificar muy fácilmente, ya que los productos del análisis de combustión son sustancias muy conocidas, como dióxido de carbono, agua, óxidos del nitrógeno, óxidos de la azufre, etcétera, etcétera. Eso nos lo va a proporcionar el enunciado. Así que paso el número de moléculas del reactivo a dividir y expreso la ecuación de manera elegante. Ahora comenzamos a hacer relaciones. Voy a necesitar la tercera ley de abogadro en este caso, que establece que el número de partículas va a ser igual al número de abogadro multiplicado por la cantidad de sustancia. Por lo tanto, si divido el número de partículas entre el número de abogadro, obtendré cantidad de sustancia. Pero, como tengo un cociente de partículas, si divido ambas entre el número de abogadro, el número de abogadro se va a cancelar. Eso quiere decir que el cociente de número de partículas es igual al cociente de cantidad de sustancia en moles. Con lo cual obtenemos la primera fórmula básica para calcular los subíndices, que es igual al subíndice del elemento en el producto por el cociente de moles, producto multiplicando, reactivo dividiendo. Sin embargo, es evidente que si no conocemos la identidad de la sustancia reactiva, será complicado poder calcular el número de moles de la sustancia reactiva. Así que esta ecuación la debemos modificar de forma tal que podamos llegar a ese valor sin conocer la identidad de la sustancia o calculando la masa molar con otros procedimientos experimentales. Lo cual, de hecho, se puede hacer. Existen una serie de propiedades, por ejemplo, las propiedades coligativas, que permiten determinar la masa molar de una sustancia sin conocer su identidad química o su fórmula molecular. Así que, en efecto, se puede llegar a la masa molar sin la identidad de la sustancia. Y, por lo tanto, el enunciado del ejercicio de este tipo de problemas generalmente nos proporcionará la masa molar de la sustancia, indicándonos que se obtuvo por experimentos diferentes. Las propiedades coligativas no son las únicas que nos permiten determinar masas molares de desconocidos. Por ejemplo, en videos anteriores vimos que la ley de Graham también permite hacer eso por medio de los tiempos o velocidades de efusión y difusión. Entonces, con esto ya tenemos la ecuación para cantidades de sustancia, es decir, para moles. Ahora vamos para la ecuación de masas. Entonces, tomamos la ecuación anterior y lo que hacemos es reemplazar cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar. Y para cantidad de sustancia del reactivo lo mismo, masa dividido su masa molar. Pero como la masa molar del reactivo quedaría dividiendo una división, pasa a multiplicar. Y esta es una de las ecuaciones más comunes porque los análisis de combustión y los análisis de composición porcentual generalmente están dados para datos gravimétricos de masa. Ahora, para volúmenes de gas en condiciones estándar de presión y temperatura. Tomamos la misma ecuación de moles y en ese caso vamos a emplear la segunda ley de Avogadro. Ley de Avogadro para gases o simplemente la ley de Avogadro que aparece en un libro de texto que establece que el volumen es igual al volumen molar multiplicado por la cantidad de sustancia. Por lo tanto, si paso el volumen molar a dividir, eso quiere decir que cantidad de sustancia es igual al volumen sobre el volumen molar. Pero como volumen molar sería constante en ambas cantidades de sustancia, volumen molar se cancelará. Eso implica que el cociente de cantidades de sustancia es igual al cociente de volúmenes de combinación. Justo lo que se espera para la condenada ley de volúmenes de combinación de Gail-Yussac, que está muy relacionada con la segunda ley de Avogadro, en condiciones estándar de presión y temperatura. Por lo tanto, esta ecuación nos servirá para determinar el subíndice si tenemos volúmenes de ambas sustancias gaseosas. Ahora bien, también podemos tener el caso de que el reactivo esté dado en masa, pero los productos sean gases. ¿Por qué? Porque la sustancia reactiva puede ser una sustancia orgánica muy pesada y por lo tanto a mayor peso molecular más tendiente al sólido o al líquido, mientras que los productos de combustión siempre son gases. Así que podemos tener el caso en que el reactivo sea dado en masa, por lo tanto, reemplazo cantidad de sustancia por el cociente de masa dividido la masa molar y la masa molar, como queda dividiendo una división, pasa a multiplicar. Mientras que los productos serán gases y en condiciones estándar, volumen, cantidad de sustancia es igual al volumen del gas dividido el volumen molar. Por lo tanto, esta otra ecuación permitirá resolver ejercicios en los cuales nos den el reactivo en masa y los productos en volumen de gas en condiciones estándar de presión y temperatura. Ahora vamos para volúmenes de cualquier gas en cualquier condición de presión y temperatura. Entonces volvemos a tomar la ecuación base. En ese caso no vamos a emplear la segunda ley de Avogadro, sino que lo que vamos a emplear es la ecuación de estado. Presión por volumen es igual a cantidad de sustancia por la constante por la temperatura. Al despejar cantidad de sustancia, obtenemos que podemos reemplazar por presión volumen sobre temperatura. Pero como la constante de los gases ideales va a ser constante tanto para el producto como el reactivo, entonces en realidad vamos a reemplazar presión por volumen sobre temperatura. Entonces lo que hago es lo siguiente. Cantidad de sustancia del producto va a ser igual a presión del producto por volumen del producto sobre temperatura del producto. Cantidad de sustancia del reactivo va a ser igual a presión y volumen del reactivo sobre la temperatura del reactivo. Pero como quedaría dividiendo una división, pasa a multiplicar. Con lo cual obtenemos la fórmula para gases. Siendo o asumiendo que el reactivo y el producto ambos sean gases. Sin embargo, también podemos tener el caso en que el reactivo esté dado en masa y el producto en gas a cualquier condición. En ese caso el reactivo se reemplaza por masa dividido la masa molar, mientras que el producto va a ser presión por volumen sobre temperatura. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Para oxígeno o el último elemento, tenemos que las ecuaciones anteriores ninguna sirve. ¿Por qué? Pues porque para el oxígeno o el último elemento generalmente no nos indican información del reservorio. En oxígeno, pues porque no hay un único reservorio. Y en el último elemento, pues porque no nos dan esa información. Así que lo que vamos a aplicar es la definición de la masa molar en su forma de ley de la conservación de la masa. Recuerde que la definición de la masa molar en su forma de la ley de la conservación de la masa. Establece que la masa molar del compuesto, en este caso reactivo, es igual a la suma ponderada de la masa molar de cada elemento por el subíndice de cada elemento. Iniciando por el primer elemento, que normalmente es carbono. Pero pueden ser otros. Entonces digamos elemento número uno. Pero normalmente es carbono. Entonces, lo que vamos a hacer es extraer la pareja que corresponde al oxígeno de la sumatoria. Expresándolo como una suma, lo cual mantiene la igualdad. En este caso, la suma ponderada deberá excluir al oxígeno. Y lo único que quedaría es despejar el subíndice. Entonces pasamos la suma ponderada a restar y la masa molar del oxígeno a dividir. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Con lo cual llegamos a la solución analítica de este problema. En la cual el subíndice del oxígeno va a ser igual a la masa molar del reactivo completo, menos la suma de las masas molares o pesos atómicos de cada elemento por los subíndices de los demás elementos. Eso implica que esta ecuación es la última que debe emplearse. Pues debemos calcular los subíndices de todos los elementos primero, antes de poder calcular el subíndice final del oxígeno. Y luego de que hagamos la diferencia, dividimos entre la masa molar del oxígeno atómico, que será 16 gramos sobre mol. Dimensionalmente el ejercicio tendrá sentido porque arriba saldrán unidades de gramos sobre mol y abajo tendremos unidades de gramos sobre mol. Los subíndices siempre deben expresarse como números adimensionales y deberán redondearse siempre al entero más cercano. Recuerde que si nos dan valores que no sean cercanos al entero más cercano, deberemos multiplicar por una constante hasta encontrar un resultado que dé un entero fácilmente redondeable. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar ejercicios, enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. En los siguientes videos vamos a ver ejercicios de la aplicación de estas ecuaciones, donde la ecuación más común a emplear es la de masas relacionada a la del oxígeno o último elemento. Bien, si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.